ahi lo firmo que lo tira es contra aquello eh eh che loco mierda che es malo es malo y no de que eres le tiro una pedrada como no lo firme no mira este tiene las patas no es parecido a lo humano y el otro tiene todo a dos lados casi lo veo un chico me agarro las patas y no me tiro ahi esta ahi esta fue piedra esta buscando piedra mira voy a agarrar una piedra no 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 me arranca mira las bolas viste esta juguntando esta juguntando pero tira ven 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 me voy a tomar agua si me voy a tomar agua me voy a tomar agua mirad al pie jajajaj que malo que es como el encarcelo miedo te pido así no se quiero que sea quiero que sea algo que malo